Hola, hola, mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y en este video vamos a estar hablando, o los voy a estar compartiendo Un pequeño haul de ropita que compré cómoda Sentí que era una buena idea para un video Porque muchas veces, o muchas de nosotras Más bien no usamos tanto ropa elegante O buscamos ideas elegantes, sino como vernos bien en el diario Con ropita cómoda, ropa que podamos llevar a diario Y sentirnos a la misma vez sexy, ¿verdad? Entonces, o bonitas, o arregladas Así que hoy les traigo algunas propuestas que me gustaron muchísimo Cómodas para cualquier día Y pues sí, vamos a empezar Mi primera propuesta, y así esta es la más cómoda La más así como, ¡ay! no que estoy pa' nada ¡Ay! me da lo mismo cualquier cosa, lo que quiero es estar cómoda Y bueno, si se puede estar bonita también Es este short Con este busito, abrillito, enguatada Sweater, no sé, como sea que le llamen Eh... sudadera Es esta que dice Vibes Todas estas ropitas son de Fashion Nova Este está súper súper bonito Me encantó como dice vibras Amo todo lo que tenga que ver con la buena vibra La buena energía, la positividad Y todo eso Y la verdad es que sí, este me encantó Está súper rico, tiene una tela súper rica Queda como tipo crop top Pero no tan cortito Pero sí necesitarías Si no quieres que se vea la pancita Sí necesitarías Cómo utilizar shorts altos O pantalones altos Bueno, y lo combiné con este short De mamá shorts Digamos que es un estilo de shorts de mamá Pero quedan súper bonitos Súper hot Son a la cintura Quedan un poquito apertados Y las piernas quedan así como suertecitas Pero lo que pasa Este tipo de shorts son muy, muy cómodos Y también tenemos que aprovechar De que están en tendencias Así que los hagamos partido Y se ven muy lindos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra propuesta que les traigo y está muy de moda ahora Son estos pantalones Yo les decía, en mi país le decimos pantalones cuatro puertas Pero son esos pantalones grandes, estilo militar Con muchos bolsillos que son como anchos y apretados a la cintura Son súper cómodos, eso sí, te sientes así como libre Como que, ay qué rico, estoy cómoda, no tengo una apretada Me encantan, me encantan estos pantalones, de verdad que sí Y se los recomiendo al 100%, este es de Fashion Nova Obviamente, sí, casi todo lo que tengo es de Fashion Nova Y queda bien bonito, chicas, queda ajustadito a la cintura Te lo puedes poner con algo apretadito arriba Ya les voy a enseñar con qué lo combiné Lo combiné con esta blusita que también es muy cómoda Es una tela así como de algodón Está bien rica, bien bonita Y quedó perfecto, me gustó muchísimo esta blusita La verdad que siento que la puedo combinar con muchísimas prendas Que sean obviamente un poquito altas Y me encantó muchísimo esta propuesta Traérselas como algo cómodo Y vernos así toda Fashion, toda la moda Y que esté súper bueno Otro outfit cómodo porque en sí es en serio Esto es bien cómodo De pronto sí, me costó un poquito pensar en compartírselo, ¿no? Porque dije, ¿será o no será? Pero bueno, hicimos la prueba Me fui al mall sin maquillaje, así ustedes saben Un día relajada y con mis niñas Y bueno, les cuento que sí, funcionó perfectamente Y tuve muchísimas personas que me preguntaron De dónde era el outfit Y pues sí, está hermoso y súper cómodo Aparte, el amarillo este está divino Queda bien a la cintura Queda a media pierna Y la parte de arriba es una belleza Súper rico, súper cómodo Es un poquito, es de tela Así como estilo lanita Para el verano tal vez te da un poquito calor Pero es tan fresquito, es tan abierto Los escotes están bien colocados Que yo no sentí en ningún momento calor con este outfit Y pues sí, también lo considero un outfit cómodo Para esos días que queramos ni pensar que nos vamos a poner Y decir, bueno, me voy a poner esto Y voy a verme bonita y cómoda todo el día ¡Suscríbete al canal! Para mis chicas que eran ver si todas sexy Este está súper cómodo también Pues sí, me encantó Me encantó muchísimo Hace que el cuerpo se te vea así súper, súper bonito Muy cómodo, obviamente Porque eso se trata de este video Me encantó el detalle de las hebillas aquí O sea, el cuerpo que tiene un detalle No es simple y ya Con estas hebillas como que resalta un poquito Y se ve súper bonito Y honestamente, pues sí Se los recomiendo 100% ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este último fue mi favorito De verdad que sí Está así como... Es un jumpsuit Sí, jumpsuit Es un jumpsuit muy, muy Pero muy cómodo Bien muerto Un poquito escotado aquí adelante A menos me quedó un poquito escotado Pero tiene todo el escote Atrás en la espalda Y se ve increíble Lo que más me gustó de él Es que es entubado Pero es una tela que lo puedes combinar Y también es un diseño que lo puedes combinar Con unos tenis blancos Unos tenis sencillos Y se va a ver súper sencillo Así súper, así de caso Y se va a mirar súper casual Y a la misma vez vas a tener un atuendo Cómodo, bonito Hasta sexy Y vas a ver así súper fashion Y con algo así como... Disculpa que le diéndote la palabra Cómodo, bueno, confortable Que te sientas a tu gusto Y pues sí Me encantó muchísimo La tela es un poquito... No es gruesa Pero tampoco es muy finita O sea, que te arma bien el cuerpo Me gustó la forma en que él hace Y te arma el cuerpo bien bonito Es entubado Lo cual hace que se vea un poco así como... Informal o casual Como les digo Los puedes combinar con unos tenis blancos Y se van a ver increíbles ¡Gracias! 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 Bueno, sí, mis amores Este fue todo el video del día de hoy Todos los links a las prendas De las cuales mencioné Estarán en la cajita de descripción Así que pásense por allá También les dejo un cupón de descuento de 20% El cual les comento Que yo no gano nada No comisiono nada Pero es un cupón que me da No hay por compartirles este video Y sí, mis amores Les mando un beso súper grande Y les deseo un feliz día ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!